bienvenido a otro fantástico episodio de enigmática 2 mod expertos y asheros ya como siempre está completando la misión antes de empezar en fin hemos cambiado de servidor no estamos en el mapa anterior porque era un caos había muchos bugs y todo y a mí se me repetían las misiones como unas 520 estamos en la última versión la 1.70.c supongo que la iremos actualizando dependiendo de se han solucionado bugs y tal y ya vamos a empezar bien como es como tienen que ser las cosas por cierto muy buenas chero muy buenas está acá y calladito claro yo dejando de dejando de explicarlo todo buen chico tenía que decir algo y se me acaba de olvidar madre mía retraso a ver estoy pensando qué es lo que era venga chero piensa que vamos a hacer tinker y directamente vamos a hacer ya el es claro eso era lo que te quería decir que como en el mapa anterior usamos los dos episodios para explicarlo todo pues que no hay ningún problema vale volviendo a empezar porque ahora sí que vamos a empezar bien vale ahora vamos a empezar siendo productivo ahí está y que te parece bien así de productividad estupendo voy a por madera a ver y preparamos vamos preparando las mesitas tengo como cinco stacks de grado a menos que tú así que lo que vamos a tener problemas con la arena porque está todo lleno de gravilla que vamos a tener un problema con la arena a allá allá pero bueno buscamos vamos a tirarle un poquito para adelante mira que hay arena ahí enfrente no os preocupéis si dejamos todo esto feo porque me voy a pegar un poquito el micro que se me escucha mejor si dejamos esto feo no pasa nada porque nos vamos a ir a tomar por saco a hacernos nuestra base o casa aquí por aquí no vamos a volver la vida ala ya tengo tres extra tres estas de arena nos falta la madera y la arcilla la arcilla quizá más complicado no no si aquí tenemos suerte podemos encontrar a ver si mira ya he encontrado un poquillo no mucho pero un poquillo vale yo también tengo aquí un poquito vale madera nos hace falta buscar el bioma con los árboles más grandes que tardemos poco como en el anterior que no hicimos con 20 justamente para el oeste hay madera grande en me acaban de dar un logro de conductos del enderío como es eso te lo prometo y no tengo nada en mi inventario del enderío más ha salido achievement complete vamos a tener que hoy también necesitamos piedra también para que pase el horno que mal growth y para partir de que más del grupo ya empezó a hacer lo del tinker piedra no necesitamos grabar arena y arcilla claro y la growth como la quemamos ya la escogido no sí 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 bueno hacemos el pico a ver que se tiene que empezar con el pico de de flint hacemos el pico de flint cogemos un poquito de piedra explicando por si alguien está jugando el modpack con nosotros explicando cómo se hace por si alguien como siempre falta comida sí sí yo me he dado cuenta toda cuenta no es que chero nos tiramos ahí quitando todo como que nos quiere la cosa súper rápido y ya está un pollo tío cuidado que la vaca mete un porrazo estoy escuchando cómo suena el pollo vale mira mira qué bonito árbol tío ese para mí la comida o el found craft sí se puede utilizar como manera complicaciones no tengo ni idea creo que no hay ningún tipo de problema creo pero igualmente tiene algo de al lado también ya lo sé pero es que se me ha gustado qué pera que no te meten a la araña qué pinita bueno que tuviera un cofre debajo no exactamente la david con spam los que tienen tela de araña parece un spawner de araña debajo y pues tiene un cofre y muchas veces mucho muchas veces muy cheto yo me encontraba una pistola del portal por ejemplo está mucho por cierto aquí hay un truco vale que descubrí ya hace tiempo por menos miseria que supuestamente lo que es el bis no se puede coger vale hasta que no tengamos un pico de osmium sí pero si romper lo que debajo exactamente sé que yo soy ingeniero no estudiaste magia pero estudiaste ingeniería por supuesto no es por mentirosos voy haciendo las mesas o la haces tú y los va explicando ahora tú yo estoy intentando coger algo de comida tío escúchame que yo tengo ya comida pero romperá hierbas del suelo no sé pero yo que estaba matando un señor pollo pero el pollo te da un corazón y encima te da hambre y rompe hojas para manzana bueno eso no renta porque te acaban los muslitos para encontrar la manzana ahora de comer un trozo de pollo ahí escúchame allá en la mesa vale que no necesitas comida y así alguna espada y te voy a buscar carne no soy imbécil no me diga acabo hace tres meses a cartel vale ingeniero bueno vas a necesitar dos no pasa nada donde una así que la va a tener que tirar pero voy haciendo el growth voy a ir a por un poquito más de arena y hago cuatro stacks cuatro stacks ojo darkon 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 que 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 ven 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 puedes correr ya o todavía no no que si nada no no cogió nada no cogió nada veis enséñalo te digo que tengo que estar haciendo crafteo wey a verdad vale pues quédate ahí te lo digo perdona hay en qué quedamos que voy no voy o yo que sé oye pues sí oye puesto para mí así se lleva pero tenemos tenemos por al menos en lo que es calabaza patata y caña de azúcar que para no vale en verdad creo que bien no vendré muy bien es que no tengo nada tío que asco hoy yo marina marina pero tú sigues teniendo tú ya tienes mullito y todo que yo tengo un entorno pero que yo me cogí me he liado coge hierbas del suelo y no tengo ningún problema es que yo no sé qué qué problema tiene madre mía no tío que estoy acordando ahora que vamos a necesitar una cosa de este mod que es un poco rollazo de que mod no de un pack de modeste que era el era como aceite que viene de las plantas cosas y era un rollazo pero grande yo no he llegado ahí no he llegado ahí yo es que son muy es que eso ya un poco me ha avanzado del del forestry y todo ese rollo uff ah forestry no me gusta nada nunca 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 sabía usarlo por cierto he encontrado un de este del astral sorcery sí y lo estoy rompiendo a ver si tiene cofre pues igual nos chetamos el grande sí el grande suele tener el cofre y los chiquitillos suelen tener el cofre pero por los alrededores suelen más o menos por cierto se está haciendo de noche no he usado no he usado hasta el sol ser y mi vida así que no sé si tienen cofre o no ni dónde encontrarlo y yo te lo estoy diciendo vale me falta una mesa tío y no sé cuál es que me falta tengo el tour station el par el parche y el pattern y cuál ese cómo se hacía ese con un bloque de madera y un pattern arriba a ver si es cierto 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 no me acordaba ya que lo he hecho veces vale y se han ido todas las pinzas pero cuando quieras tienen madera bueno no podemos hacer un cofre todavía tengo a verdad bueno como poder podemos sí como poder podemos hacer muchas cosas pero hay cofres que son más pequeñitos que no se juntan pero se hacían con un cartel rodeo de madera bueno si puedes anda vale voy para allá yo ya tengo aquí te hago te voy haciendo el pico uno haz uno para coger la piedra y con uno ya vamos tirando y luego ya empezamos con el siguiente material vale estoy llegando lo que podemos hacer qué pasa que la cuestión es pedir lo que tenemos que hacer vale para ahorrar materiales sería que cada abre el libro y vete a lo de las a los de los tiers de pico vale las misiones principales da un segundo por favor vale vaya libro emisiones principales el de free vale lo que tenemos que hacer es que uno se haga de flint el otro se haga el de el de cobre el otro el del siguiente vale así vamos alternando para no tener que hacer dos picos de cada material entonces tú ahora coges el de flint buscamos cobre que incluso que está aquí justo al lado me lo hago yo cogemos el team que creo que el siguiente y así vamos alternando y ahorrando materiales y por cierto atento al tiempo que ya sabes que estamos acostumbrados 30 minutos si ya vamos 10 minutos no te preocupes vale vale digo yo igual si no para el santo al cielo no se nos va y tú por eso no te preocupes vale más de madera hay sí pues acabo de pasar al lado tuya y me ido por la comida ya que no me da comida dame madera al menos ya llego ya llego ya llego señor darko toma 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 tengo ha hecho la grout o la gollo la grava estoy haciendo deja 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 la gollo la gollo la gollo que tengo un bueno te dejo el crafteo y tú lo coges vale vale pero entonces todo te doy todos mis materiales no 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 necesito dar con él no que me peta el inventario que lo tengo petado no no pero si tú mira tú mira tú mira lo que metió ella ahí va ahora con eso nos da para los no unos no masivos espérate qué ha pasado lag lagazo al ser el castellano ahí está si al coger tanto bien no puedo tengo un inventario ya lleno vale ya no puedo coger más vale cojo el resto yo buena leche creo que no hemos pasado eh sí vale hace el pico y y dámelo o cogerlo tú y coges piedra vale dame un segundo que estoy estoy viendo aquí estaba cogiendo el grog estaba cogiendo lo otro es verdad que sea un palito a la fuerza esto toma por saco pero me gusta el palito ese me gusta porque le da uno un un buff que cada segundo tiene una probabilidad el 1% de que se te repare uno de durabilidad yo lo hago de madera o quiere que lo haga de flint el palo todo todo de madera y la cabeza de flint ah por eso que ya que me ha dicho de otra manera me cago en no yo te estoy defendiendo aquí de un zombi con armadura de hierro casco diamante casco diamante a manita pura no sí a crítico ahí estaría yo creo que es mejor lo que es lo que une el pico con utilizar el de flint da igual pero si ese pico lo vamos a tirar en nada ya pero bueno ya por menos ya lo tenemos venga ya serio venga lo cojo yo y voy a por el cobre o lo coges tú toma vale necesito hueco en el inventario el cofre es un cartel rodeado de madera si no me equivoco no puedo hacer un cofre chiquitito no puedo hacer sabe cómo se llama por casualidad ni idea no toma busca chest busca acacia por ejemplo acacia chest tiene que ser no hay que hacerlo con un label que se hace con slaps se llama framed chest de frame va a un cartel y de a partir de ahí ya voy mirando no es que no un cartel no es un cartel no un cartel es como hacer una una trampilla de madera pero con slaps ese crafteo pero con slaps y te da me estoy peleando con otro también madre mía te imaginas que nos tenga algo venga chero tú puedes o una espada ojo oye oye quien se la ha cargado desgraciado esto que es esto una espada da mi mi espada esto no se lo que es ah ese es el rapier el que te lanzaba para atrás está roto está medio rotillo pero bueno eso podía salir disparado uy esto lo ha nerfeado eh bueno te he traído aquí un poquito de roca toma para que hagas los hornos no ya tiene un cajo y todo que pasa que soy tu esclavo o que no yo te estoy trayendo las cosas para que tú muestres cómo se avanza vale estamos estamos haciendo el cofre dame un segundo por favor vale vale yo estoy ahora mismo cogiendo car bueno hago yo los hornos entonces eh sí que no se hace normal el corriente te tenía otro crafteo hoy la leche la que había que liar para el horno cierto para hacer un horno normal creo que eran como comprarse cobblestone verdad para hacer sí 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 que hay que hacer un lío y necesitamos mucho más madera pero pero porque no hace un horno chiquitito desgraciado como que un horno chiquitito el mitad que mitad hay uno antes de este horno hay otro ah sí zombie 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 sí creo que no te acordas que había otro no tenía otra mesa de crafteo pues me la anda eh la tira ah no si la tengo 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 te voy a que la voy a tirar ya estamos compartiendo mesa vale le he hecho un lío sí venga ya a ver que no hay problema que yo puedo hacer ya de los grandes y ya está ¿van más lento los otros o qué? bueno más o menos joder ahora por fin oh joder ¿tienes madera? ¿tienes más madera? eh no lo que tengo es lo que está en el cofre ya está no tengo más vale lo voy a por más dame algo a comer y voy yo no ya no tengo me he comido las últimas vallas que tenía en serio tío eh era un comioso tengo tres trocitos de carne de zombie por si te interesa no no mucho bueno da algo de comer pero venga voy a soltarme algo de comida jo que maldito ahora ya bueno ya con el horno ya podemos cocinar y hacer esas cosillas para cocinar la carne sí pero si no tenemos madera vamos un poquito más lo sabes ¿no? y si tenemos madera pero si la estoy cogiendo yo yo ya he hecho dos hornos ¿he hecho dos hornos? ¿qué rapidez? por supuesto ¿de los chiquititos o del...? de los grandes es que no me ando con chiquita o en verdad ojalá de que un clipe y te explote ¿te lo has pillado? bueno sí voy a decir yo vamos a tener que darle un premio a... de por retraso vale ya tenemos he completado otro logro que es el de la madera ¿se te ha bugueado? ¿cómo que se me ha bugueado? ¿qué te refieres? que si te siguen bugueando no los como ven ah vale no y tenemos dos cofres de los chetos tío yo no sigo pero escúchame eso no lo pongas por ahí ¿cuánto te queda para terminar el episodio? cinco minutos ¿cinco? ¿todavía? todavía pues hemos hecho un montonazo de avances ¿tú crees? sí, sí, sí ahora lo que habría que hacer si nos da tiempo es buscar dónde meternos para acelerarnos ahí vale dame un segundo ¿qué voy a hacer? Darkon dime eres mi héroe sálvame que yo soy tu héroe ¿por qué te pasa? un puñetazo un puñetazo que viene que viene es un zombie tampoco pasa de hacer nada sí, sí, sí un zombie dice eso es lo que me gustaría a mí que fuera es un zombie mira, mira oh, sí, que viene un esqueleto hola menos más que ya me vuelve a ir ¿por qué no es el Darkon? cuidado no no, estoy muerto estoy muerto Darkon ¿y tu espada? ¿no tiene una espadita? sí pero tío, un corazón ¿puedo atacar? mira, yo te salvo del zombie y tú te cargas el esqueleto puñetazo se llama la gente te odio hola voy a salvarte voy a salvarte voy a salvarte Darkon no muera Darkon, que no te mate yo te salvaré ayuda, ayuda Darkon ayuda, pero si me está disparando a mí muerto, muerto, muerto vale, sí, sí que me quería que me iba a disparar yo también uy, sí, sí mira ¿cómo se hace el horno medio? escúchame, mira mira el sueño hemos sobrevivido una noche más sí me ha puesto el cuerno, eh literalmente y encima envenenado ¿no? ¿también se envenenado? sí, sí, sí que me he comido un pollo creo chero, vamos a hacer antes de acabar el episodio ¿vale? hay que hacerlo que quiero saber hacer medio horno no, no, no el horno del tinker no ¿por qué no? eso cuando tengamos base pues ya para que montarlo y ya es que podemos hacer la base sí, hombre me voy a meter yo aquí buscamos para mi episodio nos metemos en una montaña y ahí nos quedamos por cierto si alguien ha llegado hasta este minuto del vídeo chicos perdonad que se me había olvidado decirlo antes si no comentamos si no respondemos vuestros comentarios de algunos de los vídeos es porque ya sabéis muchos de vosotros que yo me tengo que ir de viaje y estamos grabando y preparando todos los vídeos ¿vale? así que disculpad y en los siguientes vídeos pues ya leeremos todos los comentarios ya terminado no me acuerdo como se llama el horno ¿vale? sé que había uno ya es que no recuerdo yo un horno no me acuerdo que sí o puede que esté confundido con otro pack pero que yo creo que sí tengo que mirarlo bueno pues míralo pero bienvenida en mi vídeo anterior me hago una auto autovisita bueno chicos yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí como siempre son 20 minutos más o menos llevamos 18 así que bueno mientras que estamos aquí un poquito cazando que estamos en la mierda si quieres podemos poner un waypoint ahí y tirarnos esos dos minutitos buscando donde hacernos la casa la base vale como quieras igualmente estamos al lado del spam es verdad bueno pero no sé vamos a poner un waypoint casa entre comillas vale ahí va ya me cargo la espada ya joder le hago la espada le hago las cosas no me da ni comida no me da nada ¡ay la leche! ¡ay la leche! muere se me ha puesto barroco yo no puedo igualmente no puedo hacer nada si te estoy llevando comida ¿qué no puedes hacer Darkon? voy a comer una valla ¿sabes? por fin si te estás llevando tú todas las vallas desgraciado aquí en un cortijo grande el matoto se muere de hambre madre mía te daré yo a ti de hambre tenga yo un montón de un creeper que te estoy llevando comida que traigo 17 chuletas de pollo para que te lo comas para la cena hola creeper adiós creeper la primera muerte del episodio yo lo veo ¿eh? bueno tú ya has muerto ¿sabes? en este pack así que ah si morí mato un esqueleto mato un esqueleto que penita sigo siendo el mejor aquí el hierro no lo podemos coger aún ¿verdad? no necesitamos wow necesitamos un nivel super alto y aluminio tenemos por aquí que sería el tercer eh material que necesitamos bueno ¿dónde hacemos? ¿qué te parece Darko? dime no no iba a decir de hacer la minibase en este en esta hilita de aquí pero yo digo por meternos en una montaña ¿sabes lo que yo digo? a ver qué a ver que podemos tenemos materiales para construir una mochila ¿no podemos ir por ahí? de campamento sí pero pero en la mochila pero eso ¿sabes qué te digo? eso lo veo muy difícil así que chicos espero que les haya gustado le den un like y favorito como siempre se agradece muchísimo ya se ve en el siguiente episodio en el canal de Echero tenéis el link a la lista de producción de todo el episodio abajo en la descripción tanto el grupo mío de Discord como el grupo de Echero que también lo voy a poner así que y el link a su canal así que hasta el siguiente vídeo adiós chao adiós 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 ya te estoy mirando en el frente oh ahí veo ¿ve? ¿ve? chau 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 chau